¡Ey! ¡Qué? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carreras con el PSG y vamos a continuar ya estáis viendo que estamos en noviembre y estamos cerca de ese mercado de invierno en el que no vamos a hacer nada o si, si realmente tenemos que fichar un cuarto central pero con dos millones no vamos a ningún sitio, tendremos que esperar bastante tenemos aquí un mensaje Que es de descans De cesión Pero este jugador en principio No, no, iba a salir cedido al ClermontFood63 Pero no salió Así que vamos a negociar esto con el Ajaxio Yo no sé si esto llegamos a ver en el último episodio o no Pero bueno, vamos a negociarlo ahora y ya está La oferta sigue aquí, así que supongo que no lo vimos Cesión de un año, sí, me parece bien Y después 60-40 Yo sabéis que siempre empieza con un 70-30 Y al final acaban cediendo 50-50, pues 35 65-35 ¿Veis? Y al final pone un 60-40 que vamos a aceptar Pues ya está, 60-40 pagan más ellos, evidentemente Son ellos los que se van a quedar con el jugador A mí no me da la ganas de pagar más Vale, pues Tiago Mota se va a ir Al Besiktas Por 4.600.000 Descamps Se acepta, se va a ir cedido al Ajaxio Y con eso Con eso pues vamos a tener para ir tirando un poco Pero no nos va para fichar a un central ¿Qué vamos a hacer en el tema central? Yo creo que vamos a acabar tirando de un cedido Vamos a intentar traer a algún jugador así joven Cedido al equipo Y lo intentaremos fichar a final de temporada O la próxima temporada, o lo que sea Tenemos aquí Partido contra el Troyes El Troyes, no sé cómo se pronunciará Y después de Sevilla en Champions Vamos con los suplentes y después los titulares en la Champions Vamos allá Vamos allá Y si no, también he pensado Si no fichamos un cuarto central Empezamos con la cantera Que está ahí apagada Está Está completamente apagada La podríamos activar Y podríamos fichar a un central en la cantera Ha marcado Benarfa Ha empatado Benzada Y han expulsado a Vizcarrondo Vale, ya han llegado los goles Menos mal Ha marcado Pastore en el 59 Mbappé en el 62 Y con un 3 a 1 parece que vamos a ganar Al Troyes Pues bien, bien, bien Bien y menos mal Porque habían expulsado a un jugador de ese equipo No sé por qué no han aguantado tanto tiempo con 1 a 1 Pero bueno Calma, tranquilidad Porque tenemos partido contra Roma Y realmente no nos jugamos nada Ahora que lo pienso No nos jugamos nada contra Sevilla Pero... ¿Qué tenemos después de Sevilla? Vamos a ver qué hay después de Sevilla Porque realmente no nos jugamos nada Soy líder, pase lo que pase, en esta última jornada Me da igual perder A ver Prefiero ganar Pero me da igual perder Alves segundo En los máximos goleadores de la Champions Increíble Completamente increíble Descamps vuelve a rechazar la excesión Este jugador es tonto Pero es tonto Muy tonto Ha rechazado ya dos sesiones Y no sé el por qué Te debería decir el juego por qué Pero no lo hace Tres meses de lesión para Ben Arfa Perfecto Nos viene perfecto Nos viene perfecto Porque tenemos muchísimos jugadores Ya lo sabéis Estoy siendo completamente irónico Por si alguien no se ha dado cuenta Supongo que voy a ponernos en Kunku aquí Supongo que sí Supongo que sí Aquí me voy a poner si no De hecho voy a poner en Kunku de extremo Que es más rápido que Pastore Y ya está Y así nos vamos a quedar Vale pues ya está No viene bien la lesión de Ben Arfa No viene nada bien de hecho Pero bueno es lo que hay Tampoco decido yo quién se lesiona Vamos a ver Vamos a ver si llegamos al mercado de invierno Me llegan ya los ingresos Y puedo hacer cosas tío Quiero ya empezar con la cantera Pero es que no puedo Es que no puedo No puedo en este momento El entrenamiento ¿Qué va a entrenar? Pues estos Tres Estos tres Son tres jugadores realmente Pues nada Que sigan entrenando En Kunku ahora mismo Es suplente Bueno Y los Chelsea también Los dos son suplentes Y tienen poquita media A ver Iba a mirar Iba a mirar Qué partido tenía después de Sevilla Y es contra el Lille Pero hay tiempo de sobra de descanso Vale Pueden jugar los titulares Ambos partidos Además si es en el Pizjuang Que lo es Va a servir este partido Para comprobar Qué nivel tenemos realmente En Sevilla En Sevilla todavía Se puede meter en octavos No No tiene Ah no No se puede meter No se puede meter Porque si gana la Roma Se mete la Roma Si empata Se mete la Roma Y si gana el Feyenoord Se mete el Feyenoord Así que Sevilla No se puede meter en octavos Vale pues Pensaba que sí Pensaba que sí Claro es que veis aquí Tres puntos de diferencia Entre la Roma y Sevilla Parece que sí Pero Si te vas a pensarlo No El Sevilla está fuera de la Champions Para Europa League Sí que tiene todavía una posibilidad Así que la tercera Para que Sevilla acabe En Europa League Tiene que Tiene que ganar Y que el Feyenoord no gane Tiene que ganar Y que el Feyenoord no gane Porque si el Feyenoord gana Roma y Sevilla Quedarían empate de puntos Y ahí ya habría que ver Diferencia de goles Que ahora mismo Pues no sé cómo está Pero básicamente eso Si el Sevilla gana Y el Feyenoord No lo hace El Sevilla Quedaría tercero En fin Como el Sevilla no va a ganar Porque se enfrenta a nosotros Vamos al partido Vamos a dejar de especular Con resultados de Sevilla Que no nos interesan Y vamos a eliminar Al Sevilla A Roma Y al Feyenoord No, realmente vamos a eliminar Solo dos de ellos A uno completamente de Europa Y al otro que lo mandamos A Europa League Decía que iba a ganar a Sevilla Y toma el gol de Croneli Ahí, toma Enterito Marca la Roma Marca la Roma Expulsan a Pizarro Y no me está gustando esto No me está gustando perder Contra Sevilla Con el equipo titular Empata Di María Eso ya me va gustando más Pero aún así el empate Lo veo corto Bueno, no me termina De convencer el resultado Pero es el que hay Es el que hay Empatamos El Feyenoord iba perdiendo Y supongo que habrá perdido Y no sé si el Sevilla Se habrá clasificado Se habrá quedado afuera No lo sé Vamos a avanzar Hasta el partido del Lille Y vamos a ver Qué rivales nos pueden tocar En octavos De hecho Creo que tenemos ya rival Parece ser que tenemos ya rival Bueno, hemos acabado La Champions Muy bien No, espérate No, hemos acabado con 14 puntos No, pensaba que habíamos ganado La Sevilla No, no hemos ganado la Sevilla Bueno, hemos acabado regular Empatado con el Sevilla Y empatado con la Roma Los dos partidos Que he tenido fuera de casa Fuera de casa En Champions Estamos flojos Hay que mejorar Y el rival Es el Oporto Bueno Es cuestión de mirar Qué segundo me podía tocar Para saber Si me ha tocado un buen segundo O uno de los peores El Oporto No es que sea un equipo Muy duro La verdad Vamos a verlo Lo tenemos aquí Entiendo que los segundos equipos Son los que han acabado Segundos en el grupo Así que Atlético de Madrid Nápoles Manchester United Benfica Manchester City Roma Oporto y Barcelona Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Esto es verdad? Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que los que aparecen como segundos Son Son los que han acabado segundos de grupo ¿Me estás diciendo que el Atlético de Madrid El United El City Y el de Barcelona Han acabado segundos? Vaya tela Si es que yo creo que era mejor acabar segundos Como primeros han acabado Tottenham Bayern Real Madrid Chelsea Juve Dortmund PSG Y Mónaco Realmente los primeros tampoco son fáciles Tampoco son fáciles los primeros Si acaso el Mónaco Pero el resto son equipos de primer nivel Pues el Oporto yo creo que ha sido de lo mejor que nos podía tocar Yo creo que el Oporto Es de lo mejor Si no el mejor que nos podía tocar Vale pues Estamos en octavos ya de Champions Nos ha tocado un rival De los más sencillos Y Seguimos Seguimos Oferta de Estados Unidos Pasando Pasando Evidentemente aquí estamos en el PSG En el Madrid Quiero intentar jugar el Mundial con la selección española Y aquí Pues quiero intentarlo con la selección francesa Para algo estoy en Francia Vale Partido con el Lille Partido con el Lille Después tenemos al Rennes El Caen Y Todos ellos Venga equipo titular tío Siempre Siempre equipo titular Mbappé ya tiene 84 de media Dentro de nada lo voy a poner ya de titular Dentro de poco Muy poco Vamos allá Partido con el Lille Eh sí Sustituyo lo que tú quieras Bueno Sustituyo a Meunier Y Ya está Vamos allá Partido con el Lille Por cierto Me acabo de acordar de una cosa Neymar marca Neymar marca de penalti Y de lo que me acuerdo Es de que tenemos que vender a Yuri Tenemos que vender a Yuri En este mercado de invierno Y Eso puede ser bueno Eso puede ser bueno Porque nos puede ayudar a conseguir Presupuesto para fichar a un A un central Ni María ha marcado dos goles 3 a 0 de momento Y vamos a ganar este partido Al Lille Seguimos líderes En la Ligue 1 Sigamos 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 Con más Partido con el Rengst Que teníamos ahora Y Que acabo de ver Silva A ver A ver A ver Me ha parecido Me ha parecido leer algo Pero Quiero Quiero confirmarlo Quiero confirmarlo Antes de decir nada A ver si me voy a colar Ah Contento 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 Por su presencia En el once de PSG Pensaba que estaba Descontento Vale Vale Nada Nada Calma Tranquilidad Me iba a poner muy nervioso Si hubiese sido Descontento Porque No se entiende No se Bueno No se habría entendido No se habría entendido Porque vaya Tiago Silva Es titular indiscutible Indiscutible De este equipo Posibles trabajos Como seleccionador No me interesan demasiado Bueno si Bueno realmente Oferta retirada Anda que les ha durado mucho No se No se si es que ha durado poco O es de otro momento No se Y la selección En Chile y la India Paso Paso De verdad Tío Yo estoy esperando a Francia No a Chile Ni a la India De hecho Chile Está fuera del mundial No se si ahora Bueno no se A lo mejor aquí cambia Si aquí evidentemente Tienen que cambiar Porque los partidos Cuando se hizo el FIFA Cuando salió el FIFA No se No se sabía Que selecciones Iban a clasificarse Así que Chile Seguramente Todavía tendría opciones Pero bueno Pasando de eso Porque tenemos partidos Con el Reyes Fuera de casa Sacamos en este momento 4 puntos al Mónaco Con un partido menos Es decir Son 4 puntos Que pueden ser realmente 7 Así que vamos a ganar Y vamos a demostrar Que pueden ser 7 Y que no son 4 Van a ver 4 son Pero Joder Pueden ser 7 Y van a ser 7 Pueden ser 7 Y van a ser 7 Marcan y Mar Seguramente el Mónaco Este jugando Y siga a 4 Pero bueno Tenemos que seguir ganando Tío Para en algún momento Estar a 7 No veo resultados Del Mónaco Pero lo que sí veo Es que ganamos el partido 0-1 Partido en el que Solo ha estado El gol de Nismar Pues sin más Victoria Y seguimos Pues sí Pues sí que estamos a 7 Joder tío Es que siempre 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 Me tiene que Compre decir el FIFA Siempre me tiene que vacilar El FIFA Digo que seguramente El Mónaco Esté jugando Y que me voy a seguir a 4 Y justo ahora El Mónaco no juega Lo alcanzo en partidos Y me quedo a 7 No sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen Riesgo de perder 3 jugadores ¿Qué 3 jugadores? ¿Qué 3 jugadores Se quedan sin contrato? Primera noticia Primera noticia Habrán Benarfa Y Calle Ah bueno Bueno, bueno, bueno Benarfa es el único Que pedí A los otros me dan igual A ver No me da igual Prefiero venderlos A que se vayan gratis Pero No son jugadores importantes Ni mucho menos Vamos a ver Claro Es que El problema El problema Es que ahora Cuando renuevas el contrato Le tienes que pagar La bonificación Le tienes que pagar La prima por Por el contrato Entonces Tenemos un problema Tenemos 2 millones de mierda Porque son 2 millones de mierda Esto no va para nada Esto no va para nada Son 2 millones de mierda Pero es que la cosa Es que tengo que renovar A Benarfa Por lo menos Porque no puedo dejar Que Benarfa se vaya gratis Vamos a Vamos a ver Vamos a intentar Negociar con Benarfa A ver Que se puede hacer No tiene cláusula No tiene cláusula Bueno Vamos a Vamos a negociar Vamos a llamar a Benarfa Y vamos a ver Que se puede hacer A ver Tenemos ahí una equipación De Benarfa Y la otra No se de quien era La veremos ahora Relevancia Rotación Me parece bien Si Que más Que más Que más Que más Duración de contrato Tiene 30 años Yo no tengo problema En ponerle 5 Que me dice Si Pues ya está Hasta los 35 Ignoramos cláusula Vale Ignoramos cláusula Vale Quiero un sueldo de 100.000 Que son 12.000 más De lo que cobro ahora Y una prima de 1.300.000 Vamos a intentar Vamos a intentar Molestar un poco Esto es por molestar Simplemente No tenemos mucho presupuesto Ya no es solo por molestar Es una realidad Que no tenemos mucho presupuesto Eso es una realidad Vamos a intentar ponerle 100.000 más aquí Y 10.000 menos el sueldo 93 93 Me parece bien Pero la cláusula esta Pasando Pasando de la cláusula 97 97 Le vamos a poner 95 Ha subido 4 Yo le bajo 2 97 No 96 No No me ha dado la gana De poner lo que ellos dicen 96 96 Ahí está Vale Pues lo hemos subido 8.000 el sueldo Y lo que han pegado El sablazo Es en En la prima Como ya estaba diciendo antes La prima ha sido de 1.400.000 Es el problema Es el problema Y es lo que se veía venir Que nos lo iban a enclavar Con la prima Pero bueno Tenemos que Teníamos que retener a Benarfa No íbamos a dejar Escapar a Benarfa Gratis Los otros Pues en este momento No son importantes Si todo el presupuesto Que tengo Lo quiero guardar Pues para fichar a un central En el mercado de invierno O para Poner a los juveniles O para lo que sea Pero Estos jugadores ahora mismo Son muy secundarios Son reservas Son jugadores que no tienen Ninguna importancia En la plantilla Y son jugadores que Si salen bien Y si se quedan Pues No van a aportar mucho Pastore marca 2 goles Y ojo que ahora Está jugando más atrasado Ahora está jugando de medio centro Pero Marca más goles que antes No sé cómo lo hace Ganamos Ganamos al No sé ni qué equipo Era ¿Qué equipo hemos ganado? Alcaen Alcaen Hemos ganado alcaen Y tenemos ahora Partido contra el Estrasburgo El Estrasburgo No ha sido el equipo Que me ha eliminado De la copa Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a tener la revancha Con el Estrasburgo Qué bien, ¿no? Voy a salir con el 11 titular Voy a salir a reventar A este equipo de mierda 44 puntos Y vamos en la primera vuelta Hemos hecho una primera vuelta Bastante buena Vamos a negociar la cesión De este jugador De Monzi Vale, otro jugador Que va a salir Nos vamos a ahorrar Parte de su sueldo Y bueno Pues poco más No, porque estos jugadores Realmente No tienen ningún potencial No tienen ningún No tienen realmente Ninguna posibilidad De quedarse en el equipo En un futuro Ni en un presente Ni en nada Pero bueno Podemos sacar pasta por ellos Bueno Podemos ahorrarnos Parte de su sueldo Y en unas cuantas temporadas Pues venderlos Vale 60-40 Listo De Monzi Lo venderemos Lo cederemos Perdón Vamos a avanzar Porque tenemos aquí El partido de Estrasburgo Quería mirar Quería mirar Antes del partido Qué números tenemos En la primera vuelta Oferta de Chile Hay que tenerla en cuenta Hay que tenerla en cuenta Dos empates Dos derrotas 14 victorias 14 victorias Que pueden ser 15 15 victorias En 19 partidos No me parece ni tan mal Eso sí A este ritmo No llegamos A 100 puntos De Monzi ha rechazado La cesión ¿Qué mierda le pasa A los jugadores Con rechazar las cesiones Tío? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No, en serio No lo entiendo ¿Qué condiciones El contrato? ¿Qué acuerdas Las condiciones El contrato Tienen que alcanzar? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Si el sueldo Nos queda Lo que va a medias Que lo pagamos Por el sueldo No es Porque el sueldo Se lo pongo yo El sueldo No entiendo Cuál es el motivo Por el que no están Aceptando los contratos No sé si es por La relevancia Que van a tener En la plantilla O porque Esa es la única posibilidad Realmente O es por la relevancia Que van a tener En la plantilla O es porque al juego No le da la gana Que yo acceda a jugadores Tiene más sentido La primera Aunque no descartéis La segunda marca De Acosta Tío, de Acosta De Acosta Empata Asensio Asensio, Marco Asensio Que llevaba partidos Sin marcar También es verdad Que en Madrid Yo lo tengo de extremo izquierdo Que está jugando De medio centro Estamos atrasados Pero bueno Ha aparecido Ha aparecido Para marcar al Estrasburgo Que de momento Está molestando Está molestando Un empate Es una molestia Un empate Es una molestia Gracias Gracias Neymar Para eso pagó El equipo 222 millones De euros Por ti En fin Ahí está El 222 millones Marcando Y dándonos la victoria Una victoria importante ¿Por qué? Porque hundimos al Estrasburgo Un poco Y porque nos quedamos arriba Nos quedamos arriba Con 10 puntos de ventaja Sobre el Mónaco Y con 15 victorias En 19 partidos Números muy buenos Los que tenemos Tenemos una media De 2 goles por partido Y goles encajados Pues ahora mismo No sé cuánto sale Pero menos de 1 Menos de 1 seguro Vamos a entrenar Vamos a entrenar Y no sé cuánto queda Realmente para el mercado De invierno No tiene que quedar mucho ¿O sí? No, yo creo que no Creo que no De hecho Después de este partido Puede que nos metamos ya En mercado de invierno Sí Tiene toda la pinta Gol en el descuento Los aficionados del PSG Se van contentos a casa A ver El gol no ha sido en el descuento El gol no ha sido en el descuento Tío No se mentéis las cosas Eso es una noticia de clickbait Es una noticia de clickbait Claramente El gol no ha sido en el descuento Bueno Clickbait no Es una noticia engañosa Con título engañoso Es que tío Para nada ha sido el gol en el descuento A ver Ha sido tarde Ha sido en el 86 creo Pero es que descuento Es después del 90 Bueno Tiago Monta ha dejado el club Se ha ido al Besiktas Vale Información sobre el mercado Me da igual Cambio me da igual No vamos al día Me da igual Recuperado Daniel Alves Eso sí es bueno Y Lucas Moura Quejándose de sus minutos de juego Tranquilidad Lucas 4 millones tenemos 4 millones es una mierda Con 4 millones No hacemos nada Y ahora vamos a ver Si puedo vender a Yuri En principio sí Estamos ya en el mercado de invierno Curso agua cuando vuelve Curso agua debería volver ya Y Yuri No puedo vender a Yuri ¿Por qué no puedo vender a Yuri? Si ya estamos en el mercado de invierno No me jodas tío No me jodas tío No voy a poder vender a Yuri En serio En serio En serio No voy a poder vender a Yuri Es que si no puedo vender a Yuri No puedo fichar un cuarto central Y si no puedo fichar un cuarto central Lo que vamos a hacer es montar La academia de juveniles Y fichar a un juvenil Y ponerlo de central Llevamos ya 20 minutos Pero quiero avanzar un poco A ver si vuelve Curso agua A ver si puedo poner a Yuri a vender A ver si puedo hacer algo El United ficha a Lemar Joder que pedazo de fichaje ¿No? Muy buen fichaje Para el United ¿Qué más? ¿Más noticias? ¿No hay noticias? No, no hay noticias Joder tío Pues mientras estás avanzando Te podrían poner noticias ahí ¿No? Otra vez la misma Tío Pero ha cambiado un poco ¿No? Madre mía Van a poner ahora lo mismo Todo el rato Oferta de Camerún No, no Oferta de Camerún No Y la vuelta de Curso agua A ver, a ver A ver A lo mejor estoy yo equivocado ¿Eh? A lo mejor estoy yo equivocado Pero a Curso agua No le metimos una cesión Hasta el mercado de invierno ¿Me cuesta un millón Revocar la cesión? No entiendo esto A Yuri no lo puedo vender A ver, realmente Si no puedo vender a Yuri Y Curso agua está cedido Hasta final de temporada Pues me va a salir bien Y toda la jugada Porque ¿Para qué quiero ahora mismo A Curso agua en el equipo? Ahora mismo a Curso agua No No es necesario Para nada Así que si se queda cedido Mejor Pero vaya Que yo creo Y creo Creo recordar Que era hasta el mercado de invierno Vamos a avanzar un día más Voy a hacer el entrenamiento La había dado a detener Antes de que avanzase al día Pero No ha querido No ha querido detenerse Vamos a hacer el entrenamiento ahora Y en principio Vamos a dejar el episodio por aquí Tenemos 4 millones Pondremos la Academia de Juveniles Supongo Pondremos a los ojeadores Y El cuarto central Será un canterano No tenemos otra opción Realmente Ojo El balón de oro Se lo lleva el bicho Si Quien si no Se lo lleva el bicho El balón de oro Algo más por aquí Algo más No Por cierto Curiosidad Que sale Sale el balón de oro Pero no sale el de best Manager del año Que se lo lleva Zidane En el modo carrera de Madrid Se lo llevó Conte Porque Zidane no estaba Básicamente Porque Yo estaba en el Madrid Y Zidane realmente no estaba ¿No? Pero veis que evidentemente Se lo lleva Zidane El premio de manager del año Y el premio de jugador del año Se lo lleva Cristiano Aquí pues En principio No se a quien vamos a poner ahí Ya veremos Le Bonzi Si tú juegas de central No juegas de central Pero puedes hacer de falso central Como hacía El señor Tiago Mota O Calegari Calegari Hace de falso central Con 71 de media En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau Chau